¡Hola a todos! ¡Qué bueno verlos por aquí nuevamente! Hoy en Gestión de Restaurantes te presentamos… Los 10 restaurantes más alucinantes del mundo. Número 1. Zengkol. ¿Te has imaginado alguna vez comiendo en la cárcel? Espero que no, pero parece ser que en China sí lo han hecho, y por eso han decorado este restaurante con bandejas de aluminio, cadenas y hasta barrotes de acero. Número 2. Wind and Water Bar. Situado a mitad de una laguna, el bar del viento y el agua es una estructura gigante hecha básicamente de bambú. Sus 12 entradas le aportan, además de un plan de evacuación perfecto, una refrigeración natural proporcionada por el aire que viene de la laguna. Número 3. Joven Bristot. Si lo que te gusta es comer entre cepelines, ruedas de reloj e inventos que funcionan con vapor, el Joven Bistrot es tu restaurante. Inspirado en la obra de Julio Verne y en el steampunk, en general, este restaurante sería el lugar ideal para las reuniones de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Número 4. The Rock. En la paradisíaca playa de Michawaypingwe, se encuentra este curioso restaurante que se convierte en una isla cuando sube la marea. Se llama The Rock, y si te preocupa que esté en un sitio muy remoto, tranquilo, tienen muy buena comida. Número 5. Geach Bar. Igual no lo conoces por su nombre, pero Geiger fue, entre otras cosas, el diseñador de uno de los extraterrestres más temidos de la galaxia, Alien. También diseñó este bar que además es un museo que exhibe su obra y quizás el lugar con más vértebras por metro cuadrado del mundo. Número 6. Lofty Pod. Si tienes complejo de pájaro, el Lofty Pod se convertirá en tu restaurante favorito. Se trata de un exclusivo lugar en el que las mesas están colgadas en los árboles como si fueran nidos de gorriones gigantes. Número 7. Ithaw Undersea. Situado en las Islas Maldivas, Elite Undersea es el primer restaurante bajo el mar rodeado enteramente de cristal. El restaurante sobrevivió a un tsunami, así que tranquilo, el techo no se va a romper. Número 8. The Clinic. Desde sentarte en una silla de ruedas hasta beber un cóctel en una bolsa de suero o comer sobre una mesa de operaciones. Este restaurante lo tiene todo para que te sientas en un hospital. Me pregunto qué hacen si te pones enferma. ¿Te llevarán a un hospital parecido a un restaurante? Número 9. Dinner in the Sky. Aunque empezó en Bélgica, actualmente se ha extendido a todo el mundo. Lo único que se necesita es una grúa y algunos arneses, ya que la idea es comer a 50 metros del suelo. Como para que se te caiga el tenedor, ¿quieres saber cuánto cuesta comer en el cielo? Visita nuestro canal. Número 10. Heart Attack. Con este nombre de dudoso valor comercial, se conoce al restaurante más bestia de Estados Unidos. Su eslógan es, un sabor por el que vale la pena morir, y sus hamburguesas tienen nombres como doble, triple o cuádruple bypass. Además, si pesas más de 150 kilos, comes gratis. Si te ha gustado este vídeo, compártelo y dale un me gusta. Suscríbete a nuestro canal y ya de paso date una vuelta por nuestra página web y redes sociales. Nos vemos.